bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y hoy chicos y chicas tenemos dos objetivos el primero mi objetivo atracar la página necesito sacar muchas skins para counter strike 2 y vuestro objetivo chicos y chicas que ganemos hoy mucho dinero para hacer sorteazos para depositantes porque habéis arrasado todos los sorteos tan sólo quedan dos que cuando acaben dará paso a nuevos sorteos y demás dinero os recuerdo también que os aparece aquí la cantidad que necesitáis depositar para participar en los sorteos código black totalmente obligatorio que además os da un 10% extra en vuestro depósito y forma de pagos skins tarjeta paypal g2a cripto tenéis un montonazo así que dicho esto vamos al lío seguimos con este maravilloso evento vikings vamos a crear batallas de cajas y luego podemos abrir cajas una por una si os parece bien de las caritas vamos a empezar chicos y chicas por una caja de mucho riesgo mucho beneficio se llama ceres como tenemos el día hoy vamos a ver he puesto por underdog un modo en el cual el que saque el menor valor en skin se lleva el del contrincante he puesto caja ceres que son cajas que como veis o te dan un vale de un dólar y medio o te da skins que están muy bien vale así que toca rezar para que no esté algo bonito que pueda ser para sorteo o para mi inventario yo como siempre hago chicos y chicas si veo que es algo que me gusta me lo llevo yo y si es algo que tengo en el inventario y no lo necesito oye os lo doy a vosotros y os lleváis un arma god vale que yo de cuchillos creo que ya estoy bastante guay a lo mejor algún mariposa pero poco más si me toca por ejemplo el bayoneta o lo llevaríais vosotros de momento es una batalla de 400 dólares pero sólo se han sacado 230 necesitamos que en estas tres cajas salgan cositas para que la batalla sea rentable ahora la verdad es que está sacado todo el titán a lo único que nos jodería sería un buen cuchillo vale que esperemos que no nos salga como un usus marvel fad un bayoneta gama doppler que puede salir así que muchísimo ojo vale hemos ganado dinero no pues hemos ganado poco no nos vamos a engañar hemos ganado 19 dólares esclavados pero oye al menos no hemos perdido de hecho lo que voy a hacer es algún contrato y el resto de hecho las voy a guardar para un posible sorteo vamos a hacer contrato chicos y chicas a meterle o puede hacer un sorteo de skins rojas voy a meter solo a princeton vale son 79 dólares vale y nos puede dar un arma entre 15 y 295 recordamos 79 dólares que se transforman en es bonita pero acabo de perder 50 pavos o sea acabo de perder 50 pavos pero la estoy viendo y es bonita vale es bonita bueno menos es nada vamos a ver si alguien se atrevería a una batalla de cajas del nuevo evento vale que están muy bien yo voy a ir creando 723 dólares de batalla poniendo todas las cajas del evento en este caso creo que voy a ganar yo y de hecho voy a poner el bot que más ha ganado porque chicos y chicas alguna vez tendría que perder y si es conmigo mejor eso que nos llevamos así que venga vamos al lío como estáis viendo va de menos a más así que eh cualquiera de las cuatro últimas cajas nos puede hacer salir campeones vale de momento estamos palmando no pasa nada prefiero que gane él en estas en estas cajas que no tienen tanta importancia le remontamos dame una alegría venga dame algo que sirva creo que gana él ahora no sólo wow pues está mucho más bonita eh las cosas como son venga eh bueno ahora sí que me va a ganar por bastante 15 dólares a 4 caja edgar dame una alegría bueno pues una golden coin que se lleva se distancia por bastante empiezan los sudores fríos ahora mismo ya no me río tanto una hiper bestia pero está en mal estado ay dios mío estos ya son están de 190 ¿no? vale esto tiene que valer bastante más vale pero queda mucho por delante quedan las más tochas vale chicos no la quiero mufar silencio vamos aquí sí que nos hemos hinchado de 720 a 1200 dólares por lo tanto chicos y chicas ya con esto creo que prácticamente hemos ganado ¿no? nos quedan 600 dólares chicos y chicas y a ver nos podemos aventurar ¿no? alguna eh batalla más pero es que cuando las cosas te salen tan bien no sé qué hacer vamos a hacer una cosa vamos a intentar ir a por el cuchillo slaughter y luego vamos a intentar ir a por unos guantes y a lo mejor hacer guantes, cuchillo y aca para todos vosotros ¿vale? vamos a darle a la izquierda 41,81% creo que va bastante bien chicos y chicas conseguimos joder es que cuando va así cuando va todo no os pasa que cuando todo algo os va muy bien es como que os da miedo porque se tiene que romper la vaina en algún momento ¿no? pues vamos a darle caña chicos 71% a ver tengo que ser un puñetero desgraciado en este no me quiero arriesgar tanto ¿vale? tengo que ser un puñetero desgraciado se cae aquí ¿vale? o sea es que está la cosa complicada pues chicos y chicas se viene sorteazo se viene locura porque lo hemos conseguido a... ¿qué me voy a quedar yo? realmente no lo sé la verdad es que al final he ido a por los sorteos para vosotros me pasa transformar esta en algún cuchillo que merezca la pena en el siguiente vídeo lo vamos a hacer ¿vale? vamos a transformar skins tochas e intentar hacer upgrades de locura ¿vale? y sacarlos inmediatamente así que le damos a sorteo chicos y chicas lo creamos y va a ser como os he prometido los guantes el cuchillo y el aca un sorteo para depositantes chicos y chicas vamos a poner 10 dólares y que participen 500 personas yo creo que es un sorteo muy 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 guapo así que sorteo creado y con esto me despido por el vídeo del día de hoy como siempre esperando de corazón que os haya gustado y si ha sido así remete al botón de like no olvidéis suscribiros y nos vemos esta tarde con otro vídeo un saludo y hasta la próxima chao chao i'll do it again add it up add it up bankroll bankroll euro peso add it up add it up understoring me everything is on me oh you matter what